Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al último videotutorial del taller de creación de una API Redful utilizando Java como Backend. Y en esta ocasión vamos a ver un pequeño cliente que he creado acá, única y exclusivamente con JavaScript. Veamos cómo está funcionando. Si creamos un nuevo título... Muy bien, recuerde que cuando le damos crear, él nos retorna este artículo como tal. Entonces vamos a darle crear. Y aquí nos creó el artículo con el ID 6, el título, el contenido, quién lo está creando, el autor, y la fecha y hora de creación. También podemos darle clic en buscar y nos va a traer todos los artículos. Aquí están todos los artículos que tenemos. Y podemos buscar uno en específico. Buscamos por ejemplo el 4. Nos trae el artículo número 4. Buscamos el 3. Acá está el artículo número 3. El último que creamos. Este de acá. Vamos a ver cómo lo creamos. Muy bien. Lo que hice fue crear un proyecto Java Web. En este proyecto Java Web, tengo solo tres archivos. El índex, el código JavaScript y la hoja de estilos. Vamos a ver cómo está cada uno de los archivos. Entonces, en el índex tenemos su título de artículos. Tenemos un input de tipo búsqueda que nos permite digitar acá el número del artículo que vamos a buscar. Tenemos el botón que nos obtiene los artículos. Tenemos este div vista, que aquí es donde se va a poblar la información de los artículos que consultemos. Y tenemos este formulario donde tenemos el input text del título del artículo y el text área del contenido del artículo. También tenemos un botón que nos permite crear los artículos. Acá al final tenemos un template, el cual nos sirve para clonar la información y mostrar la información de los artículos en pantalla. También tengo una lista de reproducción donde podemos ver cómo crear nuestra propia librería JavaScript. Y ahí se muestra cómo se utiliza la etiqueta template. ¿Qué tenemos dentro de esta etiqueta template? Tenemos un input para el ID del artículo. Un párrafo para el contenido. Me faltó acá el H3 para el título. Un input para el autor y un input para la fecha de creación. Acá estamos llamando a nuestro código JavaScript. Este es el archivo de hojas de estilos. En este no me voy a detener ya que cada uno puede crear sus hojas de estilos como más les guste. O bajar una librería que les permita manejar sus estilos como a ustedes les guste. Y acá está nuestro JavaScript. Aquí tenemos una función autoinvocable que recibe como parámetro document y JSON. Es una buena práctica enviarle estos objetos como parámetros a las funciones autoinvocables. Incluso si utilizas el objeto window también es una buena práctica enviarlo acá. En esta ocasión no lo estamos utilizando, entonces no lo enviamos. Utilizamos el modo estricto para que nos vaya informando si hay algún error de sintaxis cuando creamos mal una variable o no está declarada una variable. Lo primero es crear una función que nos permita ahorrarnos estar escribiendo el document getElementById. Así que con el signo pesos vamos a retornar el elemento que encuentre por el ID que le enviemos. Tenemos tres variables en donde tenemos el botón que nos va a permitir buscar los artículos, el botón que nos permite crear artículos y el formulario. Con el botón de obtener los artículos agregamos un listener al evento click y llamamos la función getAll para obtener todos los artículos o uno específico. Al botón de añadir artículo también le añadimos un listener para el evento click para llamar la función addArticle. y al formulario le hacemos un listener al evento submit para que prevenga que se envíe la información por submit. Así que podemos manejar mejor el ajax. Ahora la función addArticle. Tenemos la URL de artículos. El método que vamos a utilizar es el método post. La información que vamos a enviar es este JSON. Que tiene el título. Obtenemos el value del input test de título artículo. En contenido tenemos el value del text area de contenido artículo. Y como autor le estamos enviando aquí cliente. También tenemos un callback. El cual recibe los datos que nos devuelve el servidor. Y llamamos la función muestraartículo. Y le enviamos esos datos como JSON. Al final llamamos la función ajax. A la cual le enviamos los parámetros de URL, el método, los datos y el callback. Que va a funcionar acá. Al final vemos la función ajax. Que es lo que hace. Tenemos la función getAll que nos permite consultar uno o varios artículos. Entonces tenemos la URL para los artículos. El método get. Como data no necesitamos información. Tenemos el artículo ID. El cual va a obtener el artículo ID del campo de texto de búsqueda. Como callback tenemos dos diferentes métodos. Uno se llama muestraartículo. Y le enviamos la información del artículo específico. O muestraartículos y le enviamos todo el array de artículos. Acá preguntamos si se ha digitado información en el campo de texto de artículo ID. Es decir, si se ha digitado información en este campo. Y si se ha digitado información en ese campo, le agregamos a la URL el ID del artículo. Por último, llamamos a la función ajax. Y le enviamos los parámetros necesarios. Hay una función llamada muestraartículo. Esta función muestraartículo lo que va a hacer es clonar este template. Así que obtenemos la información que resulta de nuestro servidor. Lo que nos envía nuestro servidor. Obtenemos la vista donde vamos a colocar la información. Obtenemos el template. Clonamos el template. Y obtenemos cada uno de los elementos donde vamos a guardar la información de nuestro artículo. Limpiamos la vista. Y le asignamos cada uno de los valores. De acuerdo a la información del artículo que nos llegó del servidor. Al final, a la vista le agregamos ese clon que hemos creado del template. Muestraartículos recibe el array de los artículos. Tenemos igual que en el anterior. La vista, el template. Tenemos un fragmento. Este fragmento nos ayuda ya que como son varios artículos los que vamos a cargar. No los vamos a ir cargando todos a la vista principal. Sino que vamos a ir guardándolos en memoria. Y al final, cuando ya los hemos cargado y hemos clonado todos los templates necesarios. Mostramos este fragmento en la vista. Tenemos nuestras variables de artículo, el clon y cada una de las variables necesarias para guardar o para mostrar la información. Limpiamos la vista. Comenzamos nuestro for para cada artículo. Clonamos nuestro template. Le asignamos los valores a ese template. Agregamos ese clon al fragmento. Y solamente cuando haya terminado de cargar todo el array, le muestra ese fragmento a la vista. Con eso es bastante mejor el rendimiento. Por último, vemos la función Ajax. En esta función Ajax recibimos la URL, el método, la data que vamos a enviar y la función Callback que vamos a utilizar. Así que creamos un XML HTTP Request. También tenemos la URI. Vemos como en la URI estamos apuntando a la URL relativa. Ya que este proyecto se encuentra en el mismo servidor y en el mismo puerto de nuestro RESTful. Entonces no vamos a tener inconvenientes. Si lo hacen desde otro servidor, ahí ya tendríamos que utilizar CORS. Pero ese es un tema que no vamos a ver en este taller. Así que aquí lo que hacemos es asignarle, buscar donde se encuentra nuestra API. Y le agregamos la URL. Recuerden que la URL es slashartículos o slashartículos y el ID del artículo. Hacemos el open de nuestro objeto XML HTTP Request. Enviándole el método, la URI y que sea asíncrono. Le agregamos un listener cuando el evento load se cargue. Y llamamos el callback que hemos llamado en cada una de las funciones, por ejemplo. Aquí en añadir artículo, el callback es muestraartículo. Acá en getAll el callback es muestraartículo o muestraartículos. Ese callback se está ejecutando acá en el evento load de nuestra petición. Y le estamos enviando la respuesta del servidor. También tenemos un evento, una escucha de evento error. Cuando haya un error, lo mostramos por consola para poder ver cuál es el error que se está generando. Y acá hay que tener mucho cuidado con esto. Si el método que estamos enviando es get, no debemos enviarle nada. Pero si no es get, acá lo podríamos mejorar colocándolo si es post. Post. Si el método es post, debemos enviarle como header que el contenido, el tipo de contenido que estamos enviando es application.json con un charset de UTF-8 para que nos acepte las tildes y las señas. Y aquí se le estamos enviando la data que estamos recibiendo en la función. Así que con esto ya tenemos nuestro cliente hecho exclusivamente en JavaScript. Y ya podríamos mostrarlo tal como lo vemos en esta aplicación. Bien amigos, espero que les haya gustado muchísimo este taller. No olviden suscribirse a mi canal para seguir subiendo más contenido. Coloquen en los comentarios qué más les gustaría ver. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Chao. Gracias.